Hola, qué rico saludarlos de nuevo otra vez con una receta deliciosa. Esta vez vamos a hacer arroz con leche. Esta receta es especial porque es la receta de mi abuela, que seguramente es la receta del arroz con leche de muchas de sus abuelas. Entonces, para la receta vamos a necesitar obviamente arroz y leche entera. Adicionalmente vamos a necesitar agua, podemos utilizar algunos toppings como coco, almendras, pasas, vamos a utilizar también mantequilla, podemos utilizar queso, es opcional, vamos a utilizar unas astillas de canela y también panela. Entonces vamos a comenzar poniendo todo en el fuego. Listo, entonces aquí tenemos dos ollitas puestas sobre la estufa. En una de ellas tenemos una medida de arroz por tres de agua. No le vamos a adicionar ni sal, ni aceite, ni azúcar, nada más. Y en la otra olla tenemos la leche entera, un litro aproximadamente de leche con tres astillitas de canela. Le podemos poner más o menos canela según nos guste. Entonces vamos a esperar a que el arroz esté y a que la leche se caliente. Vamos a supervisarla, que no se nos riegue y también vamos a estar acá removiendo el agua para que, como les digo, se libere el almidón del arroz. Vamos a adicionar entonces una media libra de panela cuando el agua todavía no se ha secado y los granitos de arroz ya van estando más blandos. Entonces la vamos a echar completamente y con ayuda de una cuchara vamos a hacer que la panela se derrita junto con el agua y que los granitos de arroz absorban ese sabor. Bueno, entonces cuando ya tenemos toda la panela derretida vamos a proceder a incorporar leche que tenemos acá tibia, todavía no ha hervido, pero está tibia y así nos sirve. Y la vamos a ir incorporando de a pocos con astillas de canela y todo. Y así, la idea es como que no se seque, pero tampoco quede ensopado. Listo, entonces este arroz con leche ya está. Más o menos estuvo en la estufa por unos 10 minutos. Estuvimos revolviendo constantemente, lo bajamos cuando vimos que se incorporaron todos los sabores y el granito de arroz ya quedó como de la consistencia normal, porque al principio es como durito. Vamos entonces a servir y posteriormente quienes quieran le van a echar las pasas, las almendras, el coco, el queso o vamos a espolvorear canela. Entonces vamos a emplatar de una vez. Vamos entonces a adicionarle un poquito de queso, queso campesino o quesito, incluso funciona muy bien el queso mozzarella. Y a mí particularmente me gusta mucho caliente. También se puede consumir frío o incluso meterlo a la nevera y consumirlo también de nevera, pero yo prefiero el sabor así calientico. Vamos a espolvorear un poquito de canela y listo. Definitivamente me quedó igualito al de mi abuela. Entonces espero que ustedes también hagan esta receta y nos cuenten qué tal les quedó. Recuerden etiquetarnos con el hashtag a la carta, arroba telemedellín. Un beso a todos y espero sus comentarios. Chao, chao.